Tú lo sabes bien, que me brillan los ojos Cuando te nombro, aunque tú no estés presente Tú lo sabes bien, pues ya te habrán contado Que aunque te fuiste, yo te veo en todos lados Ya te habrán contado, esto es demasiado Y ahora, ¿qué hago? Si los días se me caen encima y se me va la vida Y ahora, ¿qué sigue? Si es muy tarde para que regreses, dímelo de frente Ya te lo habrán dicho, una y otra vez Tú lo sabes bien Sienta mis espaldas Suena en las barras Sienta mis espaldas Sienta mis espaldas